Música Está muy bueno esto porque en realidad se recuperaron unas imágenes, unas cintas de 35 milímetros originales del año 1920 a 1922 de lo que era Tirol, la sociedad de Tirol en ese momento y la fábrica de Tanino. Y después con la idea de Rafa González, que fue el que hizo el guión junto con Marcelo Nieto, hicieron el guión de este documental en el que hay entrevistas de personajes de Tirol y esas filmaciones que son en blanco y negro y que son un documento increíble que lo podamos ver. A mí me tocó hacer la música y la edición del documental. Surge de una, diríamos, de unas inundaciones. ¿Qué tienen que ver las inundaciones? Bueno, justamente en la inundación del año 1966, esta empresa, en la parte mecánica de repuesto, tienen sótanos y en esa inundación empezó a entrar mucha agua. Y había un personal ahí adentro conocido y vio esas latas que había en las bolsas de películas que conocía de qué se trataba, pero no su contenido. Y rescató, lo sacó de ahí, lo llevó a su casa, pasaron los años. Y bueno, sabiendo que a mí me gustaba el trabajo de investigación y porque hacía también películas en formato de superocho, esas cosas, un día me lo entrega, me dice, tengo esto, si te interesa, cómo no. Y bueno, cuando logré encontrar después con el tiempo un proyector de 35 milímetros, muy antiguo, y bueno, empecé a proyectar y me encuentro que es de Tirol, allá de los filmados en el año 21 y editados en el 22. Por supuesto, el formato en ese entonces, la cinematografía era blanco y negro y muda, no tenían sonido todavía. Y me encuentro con sorpresa que ver el Tirol de esa época era algo extraordinario, un documento importantísimo. En ese último encuentro que yo vine, se proyectó una película que era de la forestal, digamos, que data de los años, del 17 al 22. El que lo rescató fue Rolfi Encina. Bueno, le dije a Rolfi, yo, mirá, tenemos que hacer algo con esto, esas cosas que a mí me entusiasman, digamos. Entonces lo busqué a Bubi Sanchis. Le dije a Bubi, le conté lo que había y lo entusiasmé. Bubi es fácil de entusiasmar también y digitalizamos la película. Después pasó, deben haber pasado como dos años, y un día le comento a José Seyma que dé el documento. Me dice, a ver, mostrámelo, se lo muestro. Y bueno, otro entusiasta, no, esto es fantástico, tenemos que hacer algo. Bueno, de ahí surgió hacerle argumentos, ponerle color, hacer entrevistas y tratar de mostrar por qué Tirol es hoy lo que es. Un pueblo de gente que trabaja, donde se radican industrias, donde hay muralismo, donde está la orquesta del Cruce Viejo. La terminamos, después de muchas cosas, y por ser una cosa que la hacíamos en los ratos libres, la terminamos en octubre del año pasado. Y cuando terminamos, y ahora con esto, ¿qué hacemos? Porque en realidad vos haces estas cosas porque te movilizas, porque tenés ganas, pero no las haces con una perspectiva de algo. Bueno, hoy por primera vez la vamos a pasar en público, lo cual es bastante angustiante, porque es como cuando vos pintás un cuadro, hacés algo, vos estás contento con lo que hiciste. Ahora, ¿qué van a pensar los demás de lo que vos hiciste? Es una incógnita. Y bueno, de ahí en adelante, yo creo que lo importante, aunque la película la veamos nosotros y se guarda en algún lugar, es que es un documento. Un documento que va a quedar para siempre. Yo creo que es algo que le va a servir a la juventud de hoy para ver por qué son así hoy. Porque los que no son capaces de ver sus antecedentes, su historia, no pueden interpretar su presente y su futuro. No. 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 Gracias por ver el video